Más de acá por tus encantos me ha llenado de emoción Al escuchar tu guapango lo mejor de mi región Es lindo tu amanecer, olor a caña y café El beso de la mujer es como probarla bien Ay huasteca linda, eres dichosa Por tus guapagos y tu mujer, eres hermosa Cuando amanecen los cielos, escuchan los manantiales Por la noche yo te quiero, por esos bellos cantares Mi huasteca es la hidalguense, la que México reclama Tamaulipas se convence, también la verá cruzana Ay huasteca linda, eres dichosa Por tus guapagos y tu mujer, eres hermosa Mi huasteca tiene un dolor que le dio el niño a Jesús Se zapateó el mismo sol, desde Hidalgo a Veracruz Por eso huasteca linda, orgulloso estoy de ti Pues Tamaulipas de sí, también San Luis Potosí Ay huasteca linda, eres dichosa Por tu guapagos y tu mujer, eres hermosa